Música Como mujer, darnos nuestro lugar y yo pienso que uno no debe tener miedo hablar pues con la policía o estar atento con ellos para poner la denuncia Es importantísimo para el municipio, para las mujeres, para la niñez que estén de nuevo reabriendo estas comisarías, estas oficinas de la Comisaría de la Mujer en los municipios Son palabras de las principales protagonistas de los relanzamientos de la Comisaría de la Mujer que cada jueves de manera ininterrumpida la Policía Nacional ha venido realizando en todo el país Música Aquí estamos presentes todas las instituciones de nuestro buen gobierno que tenemos la misión de proteger sus derechos y ante ustedes mujeres de San Francisco de Coapa reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por su seguridad y bienestar nos comprometemos a continuar acercando los servicios policiales a la comunidad de manera que en cada municipio de nuestro territorio nicaragüense nos dispongamos una oficina de comisaría de la mujer Esta oficina es especializada en la número 104 en Cerremosada en todo el país y fue nombrada en honor a la inspectora Rosa Dalia Ríos Vargas, fundadora de la Policía Nacional Me siento orgullosa y honrada de que hoy, después de casi 23 años de su fallecimiento estén haciendo este homenaje tan bonito para ella toda su familia, hijos y nietos, estamos muy orgullosos y honrados por este bonito gesto que tuvo la policía En total son 6.000 las mujeres beneficiadas con esta comisaría que viene a fortalecer la buena convivencia y armonía de las familias del municipio de San Francisco de Coapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!